Los pasantes en dos mil veinte, de la Fraternidad de Morena Juventud de Rosas, residentes de Viacha, los legítimos, distintos y elegantes, legítimos con gran pasión, a ti, Señor Jesús del Gran Poder, Señor Darío Gómez Paco, y Señora Natividad Ajátare Gómez e hijos, con fe, humildad y devoción, al Señor Jesús del Gran Poder. Saludamos a todos los bloques de nuestra fraternidad, tenemos el grato placer de invitarles a la Misa de Salud, basado en acto litúrgico, nos dirigiremos en gran caravana folclórica, espectacular pagador de Oruro, y con este, la fuerza de los bronces, todos, rumbo al Jardín de Rosas, ubicado en Las Lomas, final Buenos Aires, número dos mil dos, para disfrutar, una gran cartelera nacional e internacional, nuestro grupo oficial, Aguatiña, Sabor Sabor, Marollo, en exclusiva desde México, el doble oficial, de Juan Gabriel, y la orquesta, Hermanos Yaipé. ¿Qué tal amigos de Bolivia? ¿Te saluda? ¡Muente y cabien! ¡Hermano Yaipé! Queremos enviar un saludo muy especial a los pasantes de la gestión 2020, de la fraternidad morenada, juventud rosas de viaja, lo legítimo, y al Señor Darío Gómez y la Señora Natividad Agata. Y le confirmamos nuestra presentación el domingo 12 de enero, así es del 2020, y es de la mano de Jotas G Producciones. ¡Hermano Yaipé!